¡Bienvenido! Ya tenemos aquí la tercera invitación de los nueve. Una vez más nos piden hacer un asalto y conseguir nueve muestras de diferentes enemigos. El asalto esta semana es la espira invertida y los enemigos son cabal, caídos y vex. Como bien sabéis, estos tres tipos de enemigos nos pueden tocar durante el asalto la espira invertida. Si al acabar os falta alguna muestra, no dudéis en viajar a Nessus y pasaroslo bien. Una vez la tarea esté completada, tendremos que volver al desautio para hablar con la emisaria. Recordad que si vais en una escuadra no podréis activar esta parte ya que es solo para un jugador. Desde allí seguimos la ruta habitual hasta saltar por el agujero. Escucharemos una conversación de la emisaria con los nueve y nos recompensarán con equipo destructivo y otra entrada de historia. Esta entrada nos habla un poco más de la titán Orin que se convirtió en la emisaria. Sí, erróneamente, en el vídeo anterior dije que era una hechicera, pero eso no quita que sea una guardiana. Pero su clase es titán. Y eso es todo. Ya hay ganas de ver qué toca la semana que viene. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Si ya eres suscriptor, muchísimas gracias. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!